La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, realiza iniciativa del taller de formación que lleva por nombre Fortaleciendo la Gestión de los Procesos de Supervisión, Inspección y Fiscalización, dirigida a los fiscales de la institución comenzando por los del Distrito Capital. Dicha capacitación se estará efectuando desde el lunes 11 de noviembre hasta el miércoles 13 en los consejos clientes a la información idónea en los procesos de inspección y fiscalización desde el aspecto legal, político y socioeconómico. Una formación destinada al refrescamiento de los conocimientos teóricos legales de la Ley Orgánica de Precios Justos, tanto como para los fiscales que se están incorporando nuevos como los que tienen tiempo en el trabajo de la fiscalización. ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa que ha tenido la SUNDE para este taller de formación para los fiscales? Bueno, en primer lugar me llamo Bernardo Zambrano, Fiscal de Distrito Capital. Este curso de formación tiene que ver mucho con una capacitación que aspira a prepararnos en una nueva metodología, en una nueva forma de abordar el proceso de fiscalización. Cómo enfrentar las diversas maneras de esta guerra económica. Entonces es por ello que para los fiscales SUNDE es necesario crearle conciencia de lo que es la guerra económica para poder ir a defender los derechos socioeconómicos de la ciudadanía.